La instrucción central que tengo del presidente de la República es implementar esta reforma transformadora para crear el sistema público de educación del siglo XXI para México. Para quienes han cuestionado que por qué Aurelio Nuño, quien era jefe de la oficina de la presidencia, haya pasado a una secretaría de educación pública donde ha habido personalidades en materia educativa y sobre todo de gran participación social, como un Vasconcelos, como un Torres Bodet, como un Bravo Aúja y otros, bueno pues desconocen que Aurelio Nuño, que tiene quizá una corta edad para otros, es quien hizo la reforma educativa junto con Emilio Chuaipet Chemor, ahora exsecretario de Educación Pública y quien de acuerdo a la información que tiene este su servidor, será enviado a Madrid como embajador de México en España. Es importante subrayar que Aurelio Nuño ha dicho que se va a meter la mano incluso hasta en el programa de estudios. Nadie lo había hecho de esa manera y esto quiere decir también una actualización con toda objetividad. ¿De qué sirve a los niños de esta generación en primaria, en secundaria, tener clases, por ejemplo, de la historia cuando nos colonizaron? Quizá eso se vaya aprendiendo después para que ese tiempo, en esa materia y en otras, se pueda reforzar lo que es lectura, lo que es matemáticas, lo que es utilizable, más que lo que es de acervo de tipo cultural. Si bien es cierto que cultura es todo lo que queda después de todo lo que se ha leído, los jóvenes deben aprender a hacer la tarea manualmente, no por internet, no googleando el tema, imprimiendo y entregando la tarea. Eso es una de las cosas que va a cambiar también. Aurelio Nuño empieza a trabajar. Vendrán quizá cambios importantes en direcciones o en subsecretarías. Lo cierto es que ya está claro, dicho y subrayado, que la reforma educativa llegará hasta sus últimas consecuencias. Las evaluaciones deberán de tomar en cuenta los contextos regionales y socioculturales.